Este martes fue presentada la iniciativa de decreto legislativo de aprobación del Acuerdo Binacional entre Honduras y Nicaragua para la implementación de intervenciones conjuntas transfronterizas para la eliminación de la malaria basado en el derecho comunitario. De acuerdo, está basado en los ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021, salud en todas sus modalidades en las que cita continuar el combate contra las enfermedades transmisibles con amplia participación protagónica de las familias y comunidad, garantizar las jornadas antivectoriales y la jornada nacional de vacunación del poder ciudadano. El acuerdo contempla intercambio de información tanto a nivel local, municipal, regional y a nivel nacional. El objetivo del presente Acuerdo Binacional es implementar acciones transfronterizas que permitan la coordinación y colaboración entre ambos estados, teniendo en cuenta la información, extratificación, caracterización y microplanificación de las áreas fronterizas de los dos países, de forma tal que dichas acciones permitan avanzar con la eliminación de la malaria en sus territorios. Contenido. En lo que corresponde a las áreas de acción, ese acuerdo contempla que las partes realizan acciones sobre malaria en territorio transfronterizo, ya sea de forma individual o conjunta, para el fortalecimiento del abordaje de la enfermedad. Estas acciones se organizan en cuatro temas principales. Uno, acciones efectivas a los dos lados de la frontera. Dos, complementariedad de la atención de casos en los puntos de frontera. Tres, asegurar existencias de antimaláricos y pruebas de diagnóstico rápido. Y cuatro, intercambio de información. Dentro de los compromisos de los estados está Uno, acciones efectivas a los dos lados de la frontera. Dos, complementariedad de la atención de casos en puntos de frontera. Tres, asegurar existencias de antimaláricos y las pruebas de diagnóstico rápido para malaria. Noticias 12, Darlene Tellez